Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walgreens. Vine a ver las liquidaciones, chicas. No olviden suscribirse al canal para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. También regálenme un like, por favor, Zeta, por favorcito. Dijo manchito, por favorcito, regálenme un like, chicas. Con eso me ayudarán mucho para el canal. Así para que YouTube les notifique y recomiende mi canal a otras personas, chicas. Por favor, por favor. Pues bueno, vamos a ver qué liquidaciones encontramos el día de hoy. Miren, chicas, por aquí tenemos esta buenísima liquidación en estos productos de Musinex, que es para niños, chicas. Este producto esta semana, más bien, bueno, no es oferta de la semana, es esta liquidación. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda, muchachonas. Recuerden eso, que se les quede en la cabecilla. Miren, vamos a estarlo checando. Este producto en línea está a $11.49, chicas. Aquí en tienda está en liquidación a $6.99. Te estás ahorrando $7 dólares para este producto. Esto está buenísimo. No tenemos cupón de la tienda, no tenemos ni cupón digital, manufacturero, no tenemos nada. Pero está a un buenísimo precio, chicas. Esto está buenísimo. Miren, tan solo $6 dólares con $0.99. Por si ustedes quieren checar su tienda y los necesitan, ojalá que también encuentren. No les compartí el código de barra, chicas. Ay, no puede ser. Es $670, ahí está, miren, $670. Así acaba el código de barra. Por si ustedes los... Ay, 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 no puede ser, no se ve clarito. Y se vence hasta el año que entra este. Este está muy bien el precio. Y miren, chicas, por acá teníamos 90% del descuento, pero se me pegaron las cobijas y no alcancé, chicas. Este producto de $19.99. Ahorita estaba por tan solo $1.99. Estabas ahorrándote $8 o $18 dólares. No me deja ver cuál sea, pero se supone que es X-Ray. Más o menos como este, miren. Ay, déjenme checar a ver si qué tal que fuera este. A veces los mueven del lugar. 0306. No, no es. No es el código de barra. Miren, ese es el código de barra. Por si ustedes quieren checar en su tienda, ojalá que ustedes sí encuentren si lo necesitan. Miren, 90% de descuento, chicas, 90%. Oh, my God, chicas, otra buenísima oferta. Miren, si ustedes tuvieron a su bebecito apenas, miren qué ternurita. Ay, ay, ay. Ay, qué hermosura. Nada más de recordar esos hermosos tiempos. Miren, estos productos de 13 con, de, ay, 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 cabeza de, de $33.99 ahorita están a $16.99. Te estás ahorrando $17, chicas. $17 dólares para este producto. Y miren, en línea, si están a precio regular. Y tenemos este buenísimo cupón, chicas. Tenemos este buenísimo cupón de $4 dólares. Wow. Déjenme ver si es en la compra de uno o en la compra de cuántas. Porque, ay, 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 esta aplicación no puede ser. No puede ser. Yo no creo que sea mi celular. Yo estoy segura que es la aplicación. Y sí, miren, chicas, es en la compra de uno. Esto está buenísimo. No olviden que hay que darle clip si ustedes quieren aprovechar la compra. Entonces, tendríamos, chicas, este, entonces vamos a hacer la cuenta $16.99 menos los 4 dolaritos del cupón. La compra nos queda por tan solo $12.99, chicas. Que voy a estar pagando $33 dólares a llevártelas por tan solo $12.99. Esto está buenísimo también. $95.65 el código de barra. $95.65 y ahí está, miren. $95.65. Siempre checando los códigos de barra porque la gente mueve las cosas del lugar y no quiero estarles compartiendo algo que no es. Otro producto en liquidación, chicas, son los probióticos de la marca de Walgreens. Este producto, miren, chicas, de $12.99. Ahorita está por tan solo $6.49. Estás ahorrándote $6.50. Vamos a checarlos. Vamos a checarlos qué tal que tuviéramos un cuponcito de aquí de la tienda para estarlos agarrando más baratos. Y este dice que tiene 10 billones de lactobacilos. Miren, además está que cuando compras uno, el otro te lo llevas a 50% de descuento. Tenemos, sí tenemos cupón de la tienda, chicas. Tenemos cupón de la tienda. Ay, no puede ser. Bueno, pero aquí dice ya, miren, no me deja entrar a verlo, pero dice que $3 te descuentan cuando compras dos. Entonces vamos a hacer la cuenta, muchachonas. Si tenemos $6.49 por dos productos que vamos a llevar para que nos descuenten, ay, ¿cuánto era? $3. Menos $3 que nos van a estar descontando. La cuenta te queda por $9.98 entre dos productos a $4.99 cada uno. Que van a estar pagando $4.99 a $12.99 a estarlos llevando por tan solo $4.99 que ya están en liquidación más aparte del cuponcito de aquí. Pero recuerden que las liquidaciones varian de tienda en tienda, chicas, más aparte. Si tú no tienes cuenta aquí en Walgreens, no vas a estar aprovechando porque solamente teniendo tu cuenta aquí, puedes estarte llevando los productos así y estarlos aprovechando al máximo. Este, no les compartí el código de barra, ¿verdad? Eh, no, no es, no es difícil abrir tu cuenta aquí. Ábranse su cuenta aquí para que puedan darle clip a sus cupones y así estar aprovechando mucho que mejor sus compras, chicas. Porque si no, este, pues, van a agarrar todo bien caro, ¿eh? Van a agarrar todo bien caro y no van a estar ahorrando dinero. Esos, estas ofertas solo se aplican cuando tú tienes tu cuenta aquí en Walgreens, chicas. Porque, este, le das clip a tus cuponcitos y pues ya aprovechas mucho que mejor las compras. Y miren, chicas, ustedes tienen cachorritos y necesitan comida. Miren, estás ahorrando ahorita 80 centavos. De 2.79 ahorita está por tan solo 1.99. Es esta, miren, estos para los perritos, 102.69. Ahí está el código de barra, 102.69. Están, pues, en liquidación, 80 centavos son 80 centavos para ahorro. Hay comida para cachorros también, miren, chicas, de 11.49. Están a 8.49, ahorras 3 dólares. Este igual también ahorras 3 dólares, que es este. Este otro de 13.99, estás ahorrando 1.50. Ahorita están a 12.49. Porque ustedes, por si ustedes quieren pasar a checar esta área, también hay productos para los perritos. Miren, chicas, esta está buenísima oferta en este producto, que es para los pies cuarteados, chicas. Para repararnos los talones de lija que a veces traemos. Miren, este producto de 19.99. De 19.99 ahorita está por tan solo 4.99. Déjenme checar que sí es el código de barra, 81.402. Y ahí está, 81.402. Déjenme checarlo porque qué tal que tuviéramos algún cuponcito y nos lo llevemos más, más barato todavía. Ahí no me deja, no me deja ver, pero está un buenísimo precio, chicas. Estás ahorrándote 15 dólares para este producto. Qué buenísima oferta, esto está buenísimo. Aquí en el área de las plantillas, chicas, también había esta liquidación. Miren, es en plantillas para los pies. De 14.99 ahorita están a 7.49. Déjenme checarlas para que más o menos sepan cuáles son. Para que ustedes, si quieren checar su tienda, miren, son estas de la marca de aquí de la tienda. Son de la marca de la tienda, ojalá que en su tienda ustedes sí encuentren porque yo encontré la pura etiqueta. Ahí está el código de barra, miren, para que ustedes lo chequen. Ojalá que ustedes sí encuentren porque yo ya no encontré aquí. El gel para las manos, chicas, miren, SafeWard de 3.99. Ahorita está por tan solo 1.29. Estás ahorrando 2.70. Es este grande, este botecito más grande. Ahí está el código, 7.15. Este pequeñito, miren, 49 centavos. Ahorras 1.50. Precio regular era de 1.99. Estos están bien, chicas. Están bien por si ustedes quieren checar su tienda. Ojalá que encuentren 44.39 el código. Y ahí está borroso, borroso, pero sí se ve 44.39. Chequen su tienda, ojalá que encuentren. Y miren, chicas, si a ustedes les gusta esto de la tomadera, de 10.99, este está a 4.99. Estás ahorrándote 6 dólares. Es este, 01168, el código, 01168. Ahí está, miren, y es este producto. También está este otro, miren. Este otro también está en liquidación. De 10.99, ahorita está por tan solo 5.49. Te estás ahorrándote 5.50. Ah, 63098 el código. Ahí está, 63098. Vamos a checar en la botellona a ver si 63098. A ver si sí era. Sí, sí es, chicas. Está a buen precio por si ustedes quieren checar sus tiendas. Si les interesan, ojalá que también encuentren. Una buenísima oferta que encontré. Miren, miren, chicas, estos productos de las gomitas, estos productos, miren, están a un buenísimo precio. Ay, esto está buenísimo. Ah, dice que los pediatras lo recomiendan para niños, son vitaminas. Esto está buenísimo, miren. Precio regular de estas es de 19.99. Ahorita te estás ahorrando 15 dólares. Llévatelas por tan solo 4.99, chicas. Solamente 4.99. Pero, miren, las voy a estar escaneando porque quiero que ustedes vean. Ay, esto está buenísimo. Emocionense. Emocionense porque, miren, en línea sí están más caras, miren, a 9.99. Pero aquí en tienda 4.99. Ahorras 15 dólares y tenemos este buenísimo cupón de 5. Ay, oye, 5 dólares. Ah, más aparte compras una, el otro 50% de descuento. Miren, tenemos este buenísimo cupón. Ay, no me deja verlo. Como siempre, me puse mi postiza para que no me fueran a criticar mis uñas horribles que traía. Este, ay, déjenme. Puede ser. Algo le pasa a esta aplicación cada vez que me meto aquí porque no me deja estar viendo. Este cuponcito, ay, déjenme, me regreso para atrás. A ver si me deja estar este, viendo el cupón nuevamente. Porque como que la aplicación se traba mucho. Ustedes saben que esta aplicación y el sistema de Walgreens a veces no, no nos favorece tanto. Ay, 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 hombre. Ay, quiero enseñárselos a las muchachas. Bueno, chicas, este cuponcito es de 2 dólares para uno. Ay, ahí está, miren. Ay, hasta que me hizo caso. Este cuponcito es de 2 dólares en la compra de uno. Así es de que si me llevo este producto, chicas, me voy a estar quedando por tan solo 2.99. Yo quiero estar pagando 2 dólares en puntos, chicas. Y ya lo demás este, 99 centavos de mi bolsa. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Estas otras ya se las había compartido también un día. Estas otras. Ay, déjenme, les comparto también el código de barra de estas. Ay, que ya no sé ni lo que ando haciendo acá. Ni si así ya se los había compartido. Miren, estas están en especial también. Bien, se supone que de 12.49, ahorita están a 11.49. Estás ahorrando supuestamente un dólar, pero no. Están más baratas, chicas, miren. En línea, en línea están más baratas. Estas en línea están a 6.29, igual a que compras una y la otra a mitad de precio. Y el cuponcito es el mismo. El cuponcito es el mismo, pero a mí las que me interesaron fueron estas. Porque tenemos el cupón de 2 dólares. Están más baratas. Y además solamente voy a estar pagando centavos de mi bolsa, chicas. Por si ustedes las encuentran y quieren aprovechar, aprovechen esa buenísima oferta. Estuve haciendo esta compra pequeñita, chicas. Ya salí de la tienda. Estuve trayéndome las vitaminitas. Miren, esa su precio regular es de 19.99. Ahorita están por tan solo 4.99, chicas. Tenemos un cuponcito de 2 dólares para esas. También me estuve trayendo una lima para las uñas. Que precio regular de 3.29. Ahorita está por tan solo 79 centavos. ¿Qué es esta? Ya se las había compartido en un video pasado. Esta que está en liquidación. Porque traigo unas uñas horribles, muchachos. Y miren, las vitaminitas. Que tan solo 4.99. Tenemos cupón de 2 dólares. Nos quedan por 2.99. Precio regular de 19.99, chicas. 19.99. Yo estuve pagando con puntos porque no quería sacar dinero de mi bolsa. Miren. Se me estuvo aplicando en esos dos productos mi cuponcito de 2 dólares para las gomitas. Y mi total a pagar ahí era de 3.78. Ya con taxis se me hicieron 4.18. Estuve redimiendo 4 dólares en puntos. Y solamente estuve pagando 18 centavitos de mi bolsa, chicas. Por si ustedes las quieren buscar. Ojalá que en su tienda también encuentren. Porque ahorita están a un buenísimo precio, miren. Y trae 60 gomitas. Estas están muy bien. Siempre, siempre hay que checarle la fecha de expiración, chicas. Miren, estas se van a expirar hasta el 2024. Siempre hay que checarle la fecha porque a veces, por eso la sacan. Porque ya se van a expirar. Ojalá que también ustedes puedan encontrar. No olviden suscribirse al canal, chicas. Regálenme esas manitas para arriba. Manitas poderosas con las que ustedes firman. Esas manitas poderosas. Regálenme un like, por favor. 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 Gracias.